Domingo Delgado es el director del CEPI al comendar San Sebastián de los Reyes, que tiene justamente cuatro años de existencia y hoy han hecho un acto un poco para celebrarlo. Pero habrá gente que diga, bueno, ¿y qué es exactamente un CEPI? Domingo, ¿qué es? Bueno, pues un CEPI es una sigla, que quiere decir Centro de Participación e Integración de Inmigrantes. Pero es una sigla algo confusa, porque aquí no solo se acoge a inmigrantes, sino que se acoge también a españoles. Estas son unas puertas abiertas para todo el mundo que quiera participar con nosotros. ¿Qué se hace en un CEPI? Pues en un CEPI se hacen muchas cosas. Tenemos una labor institucional, como es la realización de informes de arraigo para el extranjero que se quiera regularizar, informes de vivienda para aquel extranjero que ya está regularizado pero quiere traer a vivir un familiar. Además, hacemos el curso Conoce Tus Leyes, que también es obligado para regularizarse. Y luego tenemos también, sobre todo, muchos talleres de tipo formativo. ¿Por qué? Porque pensamos que la mejor integración es tener trabajo. Y, por lo tanto, hacemos cursos formativos adaptados al nivel de nuestros usuarios para que puedan encontrar trabajo con más eficiencia. También tenemos atenciones individualizadas, tanto en el área jurídica, en el área laboral, en el área psicológica. Y, por último, también tenemos una gran actividad de tipo cultural, porque también pensamos que sí, lo más importante es tener trabajo, es la mejor forma de integrarse, pero también está muy bien divertirse, porque eso pone en relación a los inmigrantes con la gente del entorno. Y, por lo tanto, tienen un enorme impacto y gustan mucho todas nuestras actividades culturales, desde fiestas musicales hasta visitas a museos. Por lo tanto, como ves, tiene muchas actividades el CEPI y está abierto a todo el mundo. Sí que me gustaría precisar que estos CEPI son centros de la Comunidad de Madrid, pero están gestionados por entidades privadas. Y, en el caso concreto del CEPI de Alcobenda-Sanse, está gestionado por la Fundación Humanismo y Democracia, que, además, precisamente este año cumple 40. Y, ¿cuánta gente ha pasado en estos cuatro años por este centro? Bueno, pues han pasado 10.000 personas. ¿10.000? 10.000. Bueno, vamos a ver, en los primeros dos años se pasaron 2.000 personas, ya en el año 2015 hubo 4.000 y en el año 2016 hubo 6.000. No sé cómo serán las cifras finales de 2017, pero suponemos que superaremos la cifra de 2016. ¿Y el perfil? ¿Hay alguna procedencia que sea muy determinada para la gente que llega por aquí? Bueno, sobre todo aquí lo que hay es mucho hispanoamericano. Los que más son los paraguayos, seguidos de los dominicanos, seguidos de los hondureños y luego ya colombianos y venezolanos. Pero también hay que tener en cuenta que hay mucho colombiano que tiene DNI, que está nacionalizado, y por lo tanto ya le contamos como español, pero tiene procedencia colombiana. Los colombianos también tienen un peso bastante importante en el CEPI. Y luego también vienen muchos españoles de la zona que les gusta participar con nosotros. Claro, porque, por ejemplo, en las actividades lúdicas encontramos música, cultura, origen de los países de las personas que llegan hasta aquí y que muestran ante el público. Bueno, digamos que las actividades culturales son de ida y vuelta. Acabamos de ver, por ejemplo, demostraciones de folclore tradicional colombiano, pero también llevamos a los colombianos al Museo del Prado. Por lo tanto, es una interacción de ida y vuelta para que los españoles aprendan la cultura de los otros lugares, pero también los que vienen de otros países aprendan nuestra cultura. Eso es. Gracias a usted.